Hola Argentina, hola mundo, ¿cómo estamos? Una noche más de radio. ¿Cómo estás Vivi? ¿Todo bien? Todo bien Ricardo, qué lindo nuevamente estar todos juntitos, así que con mucha energía para este programa. Perfecto, hoy tenemos un programa especial, bueno, no contamos hoy con Rodolfo, así que le pedimos paciencia a sus admiradoras, a nuestros amigos, porque bueno, Rodolfo hoy no está con nosotros, tuvo un compromiso que era imposible dejar, así que nos manda un abrazo muy grande para todos nosotros, para nuestra invitada especialmente, hoy tenemos una invitada muy especial, o sea que hoy tenemos un programa especial, porque tenemos una invitada especial, así que vamos a disfrutar de una charla hermosa, y bueno, vamos a aprender muchas cosas, hoy vamos a entrar en algunos misterios que a todos nos apasionan. Adrián, si podemos darle entrada porque queremos disfrutar de nuestra amiga desde muy temprano, ¿puede ser? Buenas noches, se termina ahora la incógnita para los que no sabían, nuestra invitada de hoy es la historiadora argentina, nuestra amiga, colaboradora también en nuestra radio en algunas más temporadas, la señora Fabiana Mastralgero. ¿Cómo estás Fabi? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por esta invitación y por volver a verlos. Gracias. Es un gusto Fabi que estés, un gustazo. Sí, la verdad que sí, nos damos un lujito, yo estaba leyendo todo tu currículum hace un rato, Fabi, y pensaba, si tengo que contar todo, me parece que necesito casi medio programa, así que después por ahí en algún momentito nada más vamos a contar algo de todo, y vos vas a contar, que lo más importante es lo que vos nos vas a contar, no lo que podemos decir nosotros. Sí, por supuesto. Genial. Adrián, hoy no está Rodolfo para volverte loco, te voy a volver loco yo. Nos presentás con nuestra presentación formal y vamos arrancando con el programa, porque tenemos mucho, mucho para contarles. Vuelos CAF, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Bueno, esa es la presentación formal del programa, chiquita, humilde, pero los amigos ya la conocen y lo van esperando. Mirá, profesora de Historia, máster y especialista en docencia universitaria, estudiante y profesora de Filosofía y Letras en la Universidad de Cuyo, autora de más de 10 libros, y tengo que recurrir a la otra parte. ¿Qué más querés contarnos, Fabi, de vos, para poner un marco que la gente vaya conociendo de lo que vamos a hablar esta noche? Bueno, en este contexto, y dado que estamos en la Radio Abuelos CAF, quizás lo más relativo a esto que vamos a conversar hoy, es que he investigado la vida de Santiago Bovicio, que fue el fundador de CAF, que publiqué dos libros, uno en el 2003 y en el otro en el 2008. El segundo fue ampliado y revisado, y bueno, y a partir de esa investigación también fui a Egipto, que ya les voy a contar cómo llegué, es toda una incógnita, por qué llegué a Egipto a partir de la investigación de la vida y obra de Santiago Bovicio. Claro, yo quería contar, y esto es lo que estaba buscando en la otra partecita, que ha sido coordinadora de comisiones académicas de posgrado en desarrollo humano, programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desarrollo investigadora del Centro de Documentación Histórica de la Universidad de Cuyo, integrante de la misión académica científica realizada en Luxor, Egipto, por el equipo de la doctora Violeta Pereira, de la UBA, del CONICET, y su estadía en ese legendario país, dice, tu currículum fue la inspiración para escribir las bendiciones de Tutankamón. O sea, no es que vos leíste dos libritos y venís a contarnos algo de Egipto, tenés una experiencia absolutamente vivencial de todo esto. ¿Qué te llevó a la vida y te hiciste recién, no? ¿Qué fuiste a buscar? Mirá, como sabía que acá había imagen, yo cuando estaba haciendo la investigación de la vida y obra de Santiago Bovicio estuve en los archivos del diario La Capital de Rosario y ahí encontré una conferencia de Santiago Bovicio que hablaba del conflicto de Amoniatón, que se le llama el conflicto de los dos soles. Y es este, acá no sé si ven, un artículo de diario, un artículo de diario del año 1941. Y bueno, después que publiqué el libro de Santiago Bovicio, quise investigar un poquito más si lo que se dijo en el año 41 había sido comprobado por los egiptólogos, y entonces me contacté con el que había sido mi profesor en la Universidad de Historia del Antiguo Oriente, el doctor Schovinger, y él me dice, mire, hay una misión en Egipto de la doctora Pereira que quizás estudie esa época, porque realmente la historia de Egipto tiene 3.000 años, ¿no? Y podía haber sido otra época. La contacto a ella y justo la tumba que ella estaba, que tenía la concesión en Egipto, era de ese periodo, de la guerra de los dos soles. O sea, fue una cosa muy, digamos, coincidente, porque en realidad incluso habían dos misiones nada más argentinas en Egipto. Y una de ellas estudiaba ese periodo en un lapso largo de 3.000 años, estudiar justo ese momento, era muy coincidente, entonces empecé a trabajar con ella y después me invita con su equipo a ir a Egipto, bueno, a hacer un trabajo de investigación durante dos meses allá. Fue muy interesante porque, bueno, pude comprobar que lo que había dicho Santiago Bovicio en 1941 había sido comprobado por los egiptólogos, especialmente los alemanes, por ejemplo, uno de ellos muy reconocido es Hornung, había sido comprobado en 1991. O sea que, digamos, esa conferencia que había dado él y las charlas, porque Santiago Bovicio también dio algunas apreciaciones de Egipto, algunos de sus primeros discípulos, y esas apreciaciones también han sido comprobadas. Por ejemplo, que el sumo sacerdote de Amón, que era Apisra, había sido perseguido por Akenatón y había estado en el desierto, ¿no? Esto lo dice Hornung, literalmente en el desierto, y había ido a las islas de Grecia y allí había difundido su doctrina. Bueno, y después, digamos, yo estudio, compruebo esto, incluso en esa conferencia decía que después Tutankamón, Amón o Tutankamón, primero se llamaba Tutankamón, después se cambió por Tutankamón, había devuelto todos los derechos a los sacerdotes de Amón que habían sido perseguidos. Así que Tutankamón este, que nosotros, es realmente el que le devuelve todos los derechos y el que hace retornar a Apisra, el sumo sacerdote de Amón, a Egipto. Así que, bueno, eso yo lo compruebo allá, por supuesto que en Egipto, además de estudiar la tumba que tenía asignada esta egiptóloga, que era una tumba de un noble, justo de ese periodo, del periodo de Amenofis III y anterior a Tutankamón, después de eso también pudimos ir a otras tumbas, a otros templos, y a la gran biblioteca que hay allá, que está en toda la documentación de Egipto, está allá en una gran universidad, ¿no? Así que, bueno, fue muy interesante porque pude comprobar esto, ¿no? Y ver la composición sagrada de los egipcios, que es lo que vamos a hablar el 12 de junio, el sábado, recuerda. Claro, vamos a hablar, claro, esto... Vos no vas a contar todo porque... No, 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 no. El sábado nos vamos a meter de cabeza en tu conferencia. Así que... Esto, perdón, Ricky, esto es un vermú, perdón, esto es un vermú, una introducción. Con papitas y maníes, nada más. Escúchame, Adrián, como para que nos vayamos dando cuenta, preparamos, o preparó, vamos a decir mejor, Rodolfo, unas imágenes de cómo se piensa que era Egipto para esa época, no para cuando fuiste vos, ¿eh, Fabi? Sí, sino para la época de la que estamos hablando. Y después vamos a aclarar un poquito más para los amigos que quizás no saben porque nosotros hablamos de Don Santiago como si fuera... que estuviera sentado acá con nosotros, pero hay gente que no sabe quién es Don Santiago. Después lo vas a contar un poquito más porque vos también sabés mucho sobre él. Dale, Adrián, vamos con lo que preparó el amigo Rodolfo. ¡Gracias! Rodolfo. 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 Es fascinante, es fascinante. La tecnología de hoy nos permite ver imágenes quizás un poco imaginadas, pero muy reales en base a los estudios que hace la gente como vos, Fabiana. Y yo sentí realmente que estaba viajando en una máquina del tiempo. Es increíble pensar esa convivencia de hombres tan sabios, con tanta cultura, y con pueblos quizás que parecen como, no sé si la palabra es primitivo, pero que no están a la altura de los conocimientos, de los que son las pirámides, todas las estructuras maravillosas que sobrevivieron más de tres mil años. Claro, bueno, eran sociedades más estratificadas que las nuestras, eran sociedades por estratos. Entonces era difícil incluso pasar de un estrato a otro, por supuesto. Como todas esas civilizaciones, las primeras civilizaciones, la estratificación era importante entre una clase y otra. Y esto también está demostrado en los templos, ¿no? Que había lugares donde accedía nada más que el faraón y el sumo sacerdote, y otros lugares que accedían los nobles, los que estaban cerca del faraón, y a otro lugar que accedía la población, que era generalmente el atrio, los pórticos, la parte de adelante, ¿no? Había también una diferenciación. Recordemos que la humanidad ha estado con gobiernos estratificados hasta la Revolución Francesa, así que como humanidad tenemos en nuestra sangre más estratificación que, digamos, que igualdad social, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso a veces las democracias cuestan tanto que se estabilicen, porque hay una tendencia, ¿no?, a esa estratificación. Pero, bueno, estos pueblos, como vos decís, también había un grupo, una clase, ¿no?, una clase, sobre todo la clase sacerdotal, que era muy, digamos, dedicada al conocimiento, y era una clase sacerdotal. Algo que a mí me llamó mucho la atención en Egipto era la diversidad y la apertura que tenían. Porque no era, por ejemplo, habían distintos dioses, ¿no? Estaba Osiris, estaba Horus, estaba Mon, estaba Atón. Y cada uno, y habían sacerdotes de cada una de esas líneas. Pero a su vez, un sacerdote de una línea podía practicar también, a veces lo vemos al mismo sacerdote siendo de Horus y siendo de Atón, digamos. No había, había, como dice Hornum, el uno y los múltiples. O sea, existía esa diversidad y ellos aceptaban que la espiritualidad existe, esa diversidad. Cuando viene el conflicto de los dos soles, esa diversidad, digamos, se ve matizada o oscurecida, quizás, por un dios uno que era Atón, ¿no? Cuando a Menófis IV, o después llamado a Ken Atón, decide nada más que tener el culto Atón. Y dejó de lado a los otros cultos. Incluso los persiguió, como pasó con los de Amón, que les quitó los bienes y se tuvieron que ir, ¿no? De Egipto. Entonces, después se establece, Tutankamón restablece después todos los cultos y restablece, digamos, la diversidad. Después, o sea, de todos modos destruyen el templo también a Atón, digamos, también es verdad que a veces la convivencia. Pero realmente esa destrucción fue como una reacción en contra, más que nada, del faraón de Aken Atón. Y no contra el rey, no contra el dios Atón, ¿no? Sino contra esa imposición de un dios uno, en contra de la multiplicidad de formas que tenía, que tenía los dioses. Es muy interesante porque cuando, a ver, uno dice, pero ¿cómo los egipcios, digamos, convivían con los dioses, no? Uno dice, pero ¿cómo convivían con los dioses? El historiador alemán, el que les digo yo que ha trabajado justo este tema, dice que uno tiene que pensar que para poder analizar esa, pensando que ellos convivían con los dioses, ¿no? Como que eso para ellos era la realidad. Porque si yo, desde mi postura, digo, no, que van a convivir. O sea, si yo llevo, eso se llama anacronismo en historia, ¿no? Analizar una realidad pasada desde mi perspectiva. Entonces, ahí voy a, realmente no voy a entender a ese pueblo. Y otra cosa interesante también, que vieron que los dioses egipcios, por ejemplo, Apis-Ra, Apis era el buey, ¿no? Cabeza de buey. Entonces, o por ejemplo, Hator, que tenía la cabeza, era la reina del hogar, la reina de la alegría, y tiene la cabeza como de, a veces, con cabeza de vaca. Porque, aparte, los egipcios son versátiles, ¿no? Por ahí la tienen representada con cabeza de vaca, por ahí como una serpiente. Entonces, lo que hay que ver es que no es que era una vaca, sino que ellos veían la maternidad de la vaca reflejada. No veían a la vaca, sino la maternidad. No veían a la serpiente, sino, digamos, la imprevisibilidad de la serpiente. O sea, tomaban del animal la característica que querían ver en un dios. Bueno, y lo dibujaban con la forma del animal, pero no es que eran animales los dioses. No, 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 eran seres, digamos, de otros planos que tenían características, virtudes, digamos así, que para los egipcios eran importantes, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Además, ellos tenían una gran conexión con la naturaleza. Por ejemplo, la idea de la resurrección o reencarnación, como ustedes lo quieren llamar, ellos lo representaban con un escarabajo. Porque el escarabajo, vieron que se mete en la arena, se mete y sale, por otro lado, se mete y sale. Entonces, la vida para ellos es una permanente resurrección. Por eso el escarabajo, ¿no? Que sale, se esconde en la arena y vuelve a salir. Y entonces uno ve pectorales con escarabajo, ve pectorales con papiros, con la flor de loto. Ellos no hacían, digamos, adornos solamente ornamentales, sino tenían que tener un sentido sagrado y un sentido de conexión de este mundo con otros mundos y con el mundo invisible, ¿no? Había una gran conciencia de esos dos mundos. Sí, ellos, siento yo, que convivían en esos mundos y por eso se sentían en total conjunción, en total armonía con los dioses. Mirá, Vivi preparó también con Rodolfo, otro trabajo muy lindo, para meternos un poquito en ese tema. Yo te digo, lo escuché el otro día el audio de Vivi en el auto y tuve que parar. Porque realmente me estaba llevando para otro lado y eso que no estaban las imágenes que después prepararon con Rodolfo. Adrián, te damos un pequeño descansito, porque nos quedamos hipnotizados mirándote. El tema es apasionante y acá la gente lo está participando y lo está viviendo con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Vamos con la visualización, Adrián, y después seguimos. En este momento te invito a que busques un lugar cómodo y agradable. Ponte en una postura relajada. Respira, respira y en cada exhalación comienzas a liberar tensiones. Respira y en cada exhalación comienzas a liberar tensiones. Lleva tu atención amorosa al entrecejo. Respira. Visualiza una luz dorada, un sol resplandeciente. Inhala y exhala luz. Inhala y exhala luz. Percibe en este instante la energía que ilumina tu imaginación creadora. Estás yendo al antiguo Egipto. Caminas en el desierto y te vas acercando a la gran pirámide. Estás frente a ella ahora. Puedes observar que es un gran muro que se eleva ante ti. Que se eleva hacia el infinito. Entras a ella. Entras a ella. Escuchas tus pasos. Ingresas a la gran galería. Y ves dibujos en sus muros. Decides quedarte en total silencio. Y en este momento sientes que te abraza el misterio del universo. En este misterio no tienes edad. Simplemente eres desde tu finitud al infinito. Aquí, dentro de este santuario, tu alma abraza la gran verdad. El todo y a la vez la nada. Te suspendes en este momento, en ese sentir. Inhalas y exhalas en ese sentir. Eres ese peregrino, esa peregrina. Que quizás venga de muchas centurias. Explorando y buscando la gran verdad. En el aquí y en el ahora. Solo eres un cuerpo y alma. Y te invito que lentamente, desde ese punto de fijación interior, desde ese no tiempo, si eternidad, abras lentamente tus ojos y resignificas tu vida en la vida. Perdón, Fabi. No, qué lindo que me hizo, bueno, ahí salieron algunos temas hermosos, esa visualización. Y esas imágenes. Claro. Yo veía todos los dioses, ¿no? Y todo lo que vos estabas contándonos hace un ratito, ¿no? Todas esas representaciones. Vivi, realmente la visualización 3D del principio, ¿no? Es el trabajo que preparamos con Rodolfo, pero esta visualización, con tu manera de decir y tu manera de inducir al viaje ese por ese lugar, a mí me emociona. Aparte, quería comentarle. No, 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 Fabiana, por favor, habla vos. No, no, que habían algunos temas ahí, que como la historia de Egipto es tan larga, 3.000 años de civilización, digamos, mucho tiempo de civilización, por ejemplo, las pirámides son de la primera etapa de la civilización, de más o menos 2.700 al 2.300. La etapa que yo estudié, esas pirámides están cerca del Cairo, ¿no? En Guisa, en el norte. Y lo que es la guerra de los dos soles, ¿no? El tema de los conflictos entre Amón y Atón está en Luxor, a 600 kilómetros del Cairo, en el sur, lo que era Tebas, ¿no? Y las pirámides, perdón, las tumbas, ya no las hacen como pirámides, sino que las hacen en las mismas montañas. ¿Por qué? La pirámide era como una especie de útero que guardaba lo sagrado, ¿no? Después, con las profanaciones y sacadores de tumba y demás, empezaron a hacerlas en las montañas, y la montaña hacía una suerte de útero, ¿no? De útero sagrado para albergar ahí el alma, ya sea de los faraones o de los nobles, digamos. No cualquiera tenía esa tumba, sino que había que ser o un faraón o un noble. Y no cualquiera era momificado, la momificación era muy cara. Entonces, la momificación era para, digamos, el faraón, nobles y gente, digamos, de la alta sociedad, no era una cosa sencilla. Entonces, eso también hay que analizarlo, analizarlo porque, a ver, todo el mundo se prende con la pirámide y es una etapa nomás de la historia egipcia. Después está todo el resto que ocurrió en otros lugares, ¿no?, de Egipto. Y otra cosa interesante es el signo Ankh, que ahí aparece mucho en Egipto, que no es cierto, a veces nosotros llevamos, por ejemplo, yo ahora tengo una medallita con el signo Ankh, y el signo Ankh es el signo de la vida. Y hay una ceremonia cuando se muere, la ceremonia, digamos, de mortuoria, que es la apertura de la boca, que es como abrirle la vida en el otro mundo y se abre con el signo Ankh, ¿no? Lo tenían mucho ellos al signo Ankh para estas ceremonias religiosas, ¿no? Y ahí me acordé porque vi ahí una imagen del signo Ankh que uno lo ve mucho en las tumbas, lo ve mucho representado, ¿no? Así que, bueno, y otra cosa que vi ahí, disculpen, que me acordé, es la barca. La barca, porque era, por ejemplo, en las tumbas siempre está representada, ya sea en las paredes o en una barca que hacen alrededor del difunto, porque es como un viaje, es el proceso de este mundo al otro mundo, es el rito de paso, ¿no? Entonces es muy interesante, pero también las barcas están en los templos, porque en los templos es un rito de iniciación de la vida profana a la vida sagrada, la idea de un camino que se inicia para llegar a un nivel superior y también aparece la barca. Por eso la barca es muy importante en Egipto. Aparte uno dice en medio del desierto la barca, está bien que tienen el Nilo, pero ellos están llenos de barca. O sea, interesante. Todo eso, mirá vos, tu visión de historiadora y de haber visitado el lugar, yo tomaba la, no sé, el ambiente, ¿no?, que se produce en la visualización que hizo Vivi, yo lo veía, claro, por otro lado y muchas de las imágenes las identificaba, pero, no sé, vos pensaste en algo de todo esto, Vivi, cuando la producías. Bueno, fue algo muy así, muy mágico, misterioso, porque suelo hacer las visualizaciones, como van apareciendo en mi mente, voy escribiendo. Esta visualización la hice 6 menos cuarto de la mañana y ahí me empecé a grabar. Fue algo como que no necesité el lápiz, ¿sí? Porque, bueno, una de esas cosas es el misterio que hablaba Fabiana por la búsqueda de la gran verdad. Esto que ella dice, de la vida profana pasar a la vida sagrada. Y era como que esa gran pirámide me dio la sensación en ese momento del camino de la transmutación que hace el ser humano, ¿no? Esto de estar en un proceso de perfección en el sentido hacia lo mejor de cada uno. Entonces, por eso, ahí me apareció, hay una parte que yo digo, muchas centurias. Como que es mi ser el que en ese momento se va transformando en muchas centurias. Y va siendo el producto cada vez más acabado, no sé. La verdad que es un misterio esto del antiguo Egipto. Y después, Fabiana, no sé si viste ahí una parte del ojo de Horus. Cuando yo hablo del entrecejo, ¿no? Hago esa similitud con esa visión más amplia. Claro, porque el ojo de Horus es el que permitía ver el otro mundo. El mundo conectar con el mundo de lo invisible, ¿no? Ellos, digamos, la vida de los egipcios estaban en un permanente búsqueda de ese otro mundo, de ese mundo invisible, ¿no? Y acá hay una pregunta que veo en los comentarios, ¿qué es el rito de paso? El rito de paso es en la muerte, cuando se pasa de este plano a otro plano. Y ese momento era muy sagrado para los egipcios, el momento de la muerte, por eso las modificaciones, por eso las tumbas, los ornamentos, y era importante que en ese rito el alma no se desintegrara, ¿no? En ese paso hacia el otro mundo. Y las oraciones eran importantes. Vieron que está el libro de los muertos, En eso pensamos. Mal llamado. El libro de los muertos son todas esas, digamos, frases que están en las tumbas y en realidad el nombre verdadero es el libro para salir a la luz, que se le colocaban en las tumbas, a veces se lo colocaban en papiros o en, digamos, la misma pared ya sea pintada o grabada, y la idea era que al recitar esos versículos pudiera llegar, ver la luz, la luz del día, ¿no? Entonces, que en ese tránsito no se quedara en el medio, ¿no? Había una obsesión por los egipcios de que el alma no se desintegrara ni disolviera en ese plano frío entre esta vida y la otra vida. Entonces, muy interesante, digamos, este tema que a veces ha quedado a través del tiempo a través de estas tumbas, pero yo creo que ellos tenían un conocimiento del más allá que quizás nosotros con el desarrollo del pensamiento científico-racional lo hemos perdido, ¿no? Porque había una... Eran ellos, digamos, veían cosas que... Y hay una creencia en eso muy, muy, muy importante, ¿no? En ese sentido. Fabi, otra cosa... Sí. Sí. Perdóname que te interrumpa, si te dejo descansar. Nosotros seguimos... Acá la gente pregunta por tu conferencia, esperen un poquito, ahora después le vamos a anunciar la conferencia porque todas tenemos ganas y más después de compartir este rato con vos. Yo te voy a hacer una pregunta que vos, yo sé que no me la vas a poder contestar. ¿Vos pensás... ¿Vos pensás que Cleopatra bailaba el twist? No, creo... Creo que no. Creo que no. No sé, no sé, mirá que hay una tocalla tuya que dice que sí, ¿eh? Mostrale, Adrián. ¿Qué Cleopatra? Mostrale. ¿Ah, sí? A ver... Sí, sí, te vas a ver, mirá, te voy a sorprender. Dale, Adrián, vamos con la música. La reina del twist Las momias te aburren, ya no quieren bailar Julio César te ama pero no bailar el twist ¡No! Creo, creo, pata, la reina del nilo Creo, creo, pata, la reina del twist ¿Qué van a decir en la historia de ti? Tus baños de leche y tu miedo al spray ¡Cleopatra! ¿Cuál es? Tu tumba, tu tumba, tu tumba ¡Qué opa atrás! ¿Quieres tener todo Egipto a tus pies? Creo, creo, pata, la reina del nilo Creo, creo, pata, la reina del twist No te quieren en Roma Marco Antonio contra Olo Es experta en belleza pero tiene acné ¡Oh! Creo, creo, pata, la reina del nilo Creo, creo, pata, la reina del twist Las tablas sagradas pintieron por ti Las serpientes será a tu peso final Geopatra Geopatra ¿Cuál es? Tu tumba, tu tumba, tu tumba Geopatra ¿Quieres tener todo Egipto a tus pies? Geo, geopatra la reina del nilo Geo, geopatra la reina del twist Geopatra Geopatra Tu tumba, tu tumba, tu tumba Geopatra la reina del podio Geopatra 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 ¿Qué es el camino de la vida? Y Fabi, todo lo que le dijiste, todo lo que estudiaste, y esto no lo sabía. Me han sorprendido con la producción del material acorde a los precios. Nosotros también investigamos, Fabiana, ¿qué te crees? ¿Vos sola investigás? Nosotros somos muy bien. Me encanta cuando dice la canción, las momias no bailan. Sí, nosotros encontrábamos, como teníamos un carné de investigadores, entonces entrábamos a un montón de tumbas que no están abiertas al público, y encontrábamos pedacitos de momias por la tierra, por eso me hice acordar, las momias no bailan. Porque la historia de Egipto está debajo de las arenas, o sea, queda mucho por investigar, y no hay tanta cantidad de investigadores y de dinero para invertir en lo que se requiere, ¿no? Pero me acordaba de eso, de las momias que encontrábamos a nuestro paso. ¡Qué increíble! Fabi, si tenés el flyer a mano, vamos con las actividades de extensión. Hoy vamos a, cortito, cortito vamos a hacerlo, porque le vamos a dar mucho lugar, y acá lo está pidiendo la gente. ¿Quieren saber sobre tu conferencia y todos queremos saber? Bueno, nosotros ya sabemos y ya nos sabemos. Ahora cortamos con vos y nos anotamos. Contanos, Fabi, un poquito sobre tu conferencia. Bueno, la conferencia va a ser el sábado por Zoom, a las de 16.30 a 18.30, digamos, entre conferencia y preguntas, por supuesto. Y hay un link para inscribirse. Y, bueno, y ahí lo que sí, yo voy a hablar un poco de lo que estoy hablando ahora, pero voy a mostrar imágenes de ese momento, ¿no es cierto? Así que, bueno, lo hacemos el sábado por, es una actividad de extensión, ¿no es cierto?, que hace Buenos Aires y Mendoza, y vamos a hablar de este tema, y yo voy a pasar imágenes de mi investigación, y, bueno, de algunos resultados que he podido aventurarme. Yo lo que quiero aclarar que no soy egiptóloga, yo soy historiadora, para ser egiptólogo se requiere, digamos, dedicarse exclusivamente a eso, es una tarea realmente admirable, la de los egiptólogos. Requiere, digamos, mucho, mucho, mucho estudio, dedicarse solamente a eso. Yo, en este caso, fui por un tema especial, como les dije, para investigar lo que Santiago Boviso, el fundador de CAF, había, hablaba o exponía sobre Egipto, ¿no? Así que, bueno, los esperamos el sábado y con muchas imágenes, eso es lo lindo, que yo voy a mostrar imágenes. Acá nuestros amigos nos preguntan si se va a publicar el link en el chat, y, bueno, les comentamos que a partir de mañana, nosotros en los de Radio Vuelos, y en los amigos con los cuales compartimos, y nos ceden sus espacios para hacer las publicaciones del programa, vamos a ir publicando otro flyer que también nosotros tenemos, con el link, con todo, como para que la gente se pueda anotar para la conferencia, para la charla de Fabiana, que seguramente, yo ya no veo la hora que sea el sábado, mira, me agarró la ansiedad. Hoy estoy ansiosa todo el día, también pensando en el programa, y ahora sigo estando ansioso, ya para el sábado. Vivi, ¿tenemos otra actividad de extensión o anuncio lo del domingo? ¿Qué tenés, Vivi? A ver, esperá, sí, anuncialo del domingo mejor. Bueno, sí, dale. Todavía no tenemos flyer, pero nuestros amigos... Ahí está, bueno, dale, Vivi. Esperá, no, esa no, desde el umbral, Adrián. Adrián es nuestro operador. Acá está, excelente. Bueno, charlas desde el umbral. Te proponemos encontrar de forma virtual para... Encontrarnos, perdón, de forma virtual para dialogar y descubrir juntos nuevas posibilidades y compartir experiencias y meditaciones. Bueno, acá está, el tema es callar y escuchar, pero bueno, es el flyer antiguo del 5 de junio. Pero este sábado va a estar, ¿sí? Así que se pueden inscribir en el WhatsApp de la señora Silvia, que es 3413-0206-56. 3413-0206-56. Gracias, Adrián. Fabi, vos el sábado terminás la conferencia, vas a quedar, me imagino, agotada. Así que vas a dormir bastante, pero el domingo a la mañana, con el despertador, a las 9, porque tenemos a nuestros amigos de Santa Rosa de Calamuchita, que hacen un magnífico programa de radio, que siempre lo promociona Rodolfo. Y hoy, como Rodolfo no está, me dijo, ni se te ocurra olvidarte de Caminemos Juntos, que está el domingo de 9 de la mañana a 10.30 de la mañana, por FM 107.7 Radio Flash, que es la radio de Santa Rosa de Calamuchita. Fabi, yo tengo tu WhatsApp, si querés te llamo para que te despiertas. Ahora no te pierdas el programa de nuestros amigos. Sí, sí, no, no, es... Está jajajada. Sí, sí, sí. Son tempraneros los que hay en Santa Rosa. Y un domingo... Nosotros lo escuchamos con Vivi tomando mate en la cama muchas veces. Está bien. Tratamos de no perdérnoslo nunca. Y juro, no en esta temporada, pero juro que es verdad que a veces me voy a andar en bicicleta muy temprano los domingos para llegar a las 9 y escuchar a los amigos nuestros haciendo el programa. Es verdad, ¿eh? Antes yo decía que me iban a dar al río, pero como nadie me lo creyó, ahora hago lo de la bicicleta, que lo de la bicicleta es verdad, ¿eh? Eso sí que... Doy fe, doy fe. ¿Viste? Fabi, no sé, quizás antes de comentar algo más, yo te diría, nosotros preparamos algo como un power, en realidad lo preparó nuestro amigo Eduardo Campero, que es nuestro colaborador secreto, a veces, pobre, lo hacemos trabajar un montón con un montón de cosas y hasta a veces nos olvidamos de agradecérselo, pero esta vez no nos vamos a olvidar. Para que nos hables un poquito de Don Santiago, porque tiramos ahí Don Santiago, Don Santiago, pero vos sos biógrafa, como vos lo dijiste, he hecho dos libros muy interesantes, los dos libros los tenemos, los dos libros siempre los consultamos cuando queremos hablar de Don Santiago, que tiene todos aspectos muy interesantes de su vida y anécdotas de la gente que tuvo la extraordinaria experiencia y el privilegio de haberlo conocido. Así que, Adrián, mientras Fabi nos cuenta algo de Don Santiago, poné algunas de las imágenes que te mandamos, son poquitas, pero son buenas. Gracias Eduardo nuevamente por este aporte. Sí, bueno, Don Santiago era italiano, vino a la Argentina siendo muy joven, con 23 años, a crear una obra puramente espiritual, ¿no? Tardó más, 11 años, en realizar su obra de 1926 a 1937, cuando funda CAF, y durante esos 10 años, primero él forma una familia, se casa con Amelia Bovicio, y después tiene dos hijos, y funda CAF en 1937. Como había un grupo muy interesante en Rosario, de gente muy espiritual, decide ir a vivir con su familia Rosario durante 10 años, allí nace su tercer y último hijo, Leo Bovicio, en 1940, y realiza una prolífica labor desde el punto de vista de la fundación de distintas sedes de CAF en Buenos Aires, Rosario, La Plata, Mendoza, Tucumán, durante esta primera etapa. Después regresa a vivir a Buenos Aires, y sigue trabajando por la, por CAF, y crea las comunidades, ¿no? A partir de 1949, que crea la primera comunidad, la comunidad es grupos de personas dedicados, al principio eran dedicados a atender un colegio, ¿no? Pero siempre detrás de las enseñanzas espirituales de Don Santiago, digamos, llevando a la práctica y a la vida en el colegio las enseñanzas de Don Santiago. Y después funda la otra comunidad, también en La Plata, ¿no? La comunidad de varones, con gente dedicada a la oración, al trabajo, a la entrega. Don Santiago vino a traer, además de crear CAF, que es su obra, digamos, humana aquí en la tierra, y de fundar muchas escuelas, porque él decía que él, donde iba, fundaría una escuela, ¿no? Él era muy de los niños, decía que para ayudar a la humanidad hay que empezar por los niños, fundó la escuela Santa Rosa de Lima en Embalse, la escuela Mercedita de San Martín en Mendoza, una escuela también en La Plata, la Unión Educativa General San Martín en Córdoba, la Universidad Espiritualista Americana de Rosario, después también funda ASEA, que era la Asociación de Cultura Espiritual Argentina en Buenos Aires. Digamos, él tenía toda una impronta educativa muy fuerte, ¿no? Él decía que había que educar al alma, y creó un método, él creó un método de trabajo espiritual, interior, ¿no? Para que el ser humano se desenvuelva. Hoy podríamos hablar, hoy en los lenguajes nuevos, podríamos hablar de un método para desarrollar la inteligencia espiritual, por ejemplo, para, este, digamos, y un desarrollo integral de cuerpo, alma y espíritu. Él hablaba mucho de esa parte integral del ser humano, de evitar la fragmentación, ¿no? Sino la integración. Y yo creo que después de estudiarlo mucho, porque uno va estudiando y va decantando, ¿no? Con los años, va como decantando, y va diciendo, bueno, ¿qué fue lo importante? Yo creo que lo importante fue la idea que trajo, que no fue solamente para, para sola, para acá, sino que fue para la humanidad, y no solamente para ahora, sino para la nueva era que viene, ¿no? Los próximos años y siglos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también creó un método, que no nos dejó desvalidos, no trajo una idea teórica. Dijo, bueno, trajo esta idea, sino que también un método de trabajo interior, espiritual, que a lo mejor algunas de estas actividades también de extensión tienen esa impronta, ¿no? De ese método que creó Santiago Bovicio. Y yo creo que esencialmente fue un maestro, un maestro de didáctica, decía él. ¿Vos pensás que algunas de las enseñanzas del Antiguo Egipto están plasmadas en las enseñanzas de don Santiago, Javi? Mira, esto es una inferencia que hago, ¿no? Pero esta conexión de, digamos, del ser humano integral, digamos, con este mundo y otros planos de la conciencia, en este sentido, sí, ¿no? Desde ese punto de vista es así, ¿no? Esta idea de un ser humano que viene a la vida a ser una experiencia espiritual, y en esa experiencia espiritual tiene que tener una conexión integral con el cosmos, porque los egipcios estaban muy conectados con su entorno, ¿no? Uno lo ve en las construcciones, lo ve en su arte, y también esa conexión con otros planos que nosotros no vemos, pero que sí podemos trabajar y conectarnos desde otro lugar. Me parece que desde ese lugar sí, y él, bueno, él es algo que también no sé si, más allá de las creencias de cada uno, él tenía, digamos, como un don sobrenatural, un don especial, de ver el aura, ver otras vidas, leer el pensamiento, y en esas otras vidas, él vio algunos temas de Egipto, que son los, algunos temas están en mi libro, algunas de esas conversaciones que tuvo con sus discípulos, y yo lo que he comprobado, que lo que dijo él, que lo dijo cuando todavía los egiptólogos alemanes no lo habían comprobado, pero lo que dijo él sí sucedió, ¿no? Eso sí, digamos, y lo dijo en un periodo que él no tenía cómo saberlo. Así que, bueno, entonces, esa conexión, pero de todos modos, él vino con ideas renovadas, y hay un elemento importante, que lo dice en la conferencia de Rosario de 1941, que dice que hay dos líneas de trabajo, la razón y el corazón, el pensamiento y el sentimiento, y dice que esas líneas, en ese antiguo Egipto, no lograron unirse, no lograron integrarse. Y él se pregunta cuando termina esa conferencia, ¿lograremos en este nuevo milenio unir mente y corazón? ¿Lograremos hacer eso que no pudieron hacer en ese conflicto de los dos soles de Amón y Atón? Bueno, yo creo que él en su método de vida lo que trata es que nosotros desenvolvamos la razón y el amor, los dos elementos unidos, integrados en el cuerpo, en el espíritu y en la mente, que hombre extraordinario y fascinante debe haber sido don Santiago. No sé si quedan muchas personas con vida todavía de los que pudieron compartir con él esos momentos, pero todos esos testimonios que vos recogés en tus libros son realmente apasionantes. Cada tanto los vamos leyendo y releyendo y uno va descubriendo nuevas cosas. ¿Qué hay de esas...? Te voy a dar un descansito, esperá, te voy a dar un descansito. Pensá que me lo contás, viste cómo hacen los profesionales que te dicen, le voy a hacer una pregunta, pero usted me la contesta después de la pausa. Yo te hago una pregunta y la verdad que quería poner un cachito, algo de otra, de una gran maestra de la música, una argentina extraordinaria que cumplió 80 años hace poquitos días. Prepáralo, Adrián. Te dejo para pensar, ¿qué considerás vos que las escuelas de hoy de conocimiento y de espiritualidad traen desde ese tiempo, desde los antiguos egipcios? Que algo que, no sé, ese hilo que antes hablaba, vivimos el ojo de horos. A ver, ¿qué podés contarnos vos? Porque estamos todos sabidos de este tema. Adrián, vamos con la gran Martita Argerich. Dale. Todos los recuerdos están allí, una cierta emoción y una cierta curiosidad también. Estoy siempre curiosa para ver qué pasa. No sé, creo que eran ocho, siete o ocho. Tengo que un concierto de emoción, un concierto de método y una suite de baja en el medio. De eso sí me acuerdo. Y tenía una amiguita que estaba en la primera fila y que me quería hablar todo el tiempo, ¿no? Durante el concierto. Y ella me hablaba, y yo creo que yo escuchaba de concierto, y yo a la vez escuchaba también de orquesta, por supuesto, cuando tenía que entrar, entonces, no la dejaba más hablar, cuando tenía yo que entrar. Entonces, y así, me acuerdo muy bien de eso. Chopin, Schumann, Bach y Mozart vibraron desde las manos de Marta y esas vibraciones viajaron desde Viena a todo el mundo. Yo siempre estoy esperando inspiraciones del entorno. Siempre estoy esperando sorpresas, buenas sorpresas, claro, estímulos, en todo sentido. Desde el flamenco a... hasta el jazz, hasta la música clásica. A veces uno se despierta y está feliz de estar vivo, ¿no? Gracias, Rodo, por este aporte. Ya te lo voy agradeciendo para cuando veas el programa. Realmente fascinante. Y sí, 80 jóvenes años. Marta Argevich es una artista extraordinaria. Yo no tengo palabras para definir y, a ver, yo me animo de vez en cuando al piano, ¿no? Pero los que saben de verdad la ponderan y agradecen la oportunidad que ella tuvo de estudiar en Europa y agradecemos que haya nacido en estas tierras. Es un privilegio, ¿no? A un artista de la calidad de Marta Argerich o de Daniel Barenboi. Creo que a veces nosotros no nos damos cuenta desde acá la proyección internacional. Yo que miro muchos canales internacionales de música clásica, los veo como son adorados en distintas partes del mundo, ¿no? de tanto Marta como Barenboi. Y, bueno, Piazola por ahí un poco más en lo que diríamos por llamarlo más popular, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de música. Acá hay muchas, muchas preguntas. Yo les digo a los amigos, para responder todas estas preguntas necesitaríamos hacer el programa hasta las 12 de la noche. Los invito a que sigan nuestras redes sociales. Vamos a publicar la dirección. Ya te estoy metiendo en un lío, Fabi. Vamos a publicar el link para que entren a tu conferencia el sábado y hay que te hagan todas las preguntas que puedan. Pero yo te había dejado una preguntita antes de irnos con Martita. Fabi, te di tiempo para que me la contestes, ¿eh? Pensalo. Sí. Bueno, mirá, yo no estoy muy al tanto de las nuevas corrientes que han reactualizado el tema de los egipcios. Lo que sí creo que algunos aspectos han tomado, he visto que han tomado Horus, incluso cuando nosotros estábamos en Egipto, me acuerdo que cuando entramos a la pirámide de Keops había gente haciendo un rito, no sé qué rito estaba haciendo allí. Digamos, hay algunos que han tomado estas corrientes. Lo que sí he visto que, digamos, Egipto ha influido mucho en la cultura occidental, en Roma, en Grecia, incluso también en ritos de la iglesia católica. Si nosotros vemos los templos, por ejemplo, lo que es el altar de un templo, en cualquier templo, ya sea los actuales, los templos griegos o romanos, el Santa Sactorum, que sería el altar, era el lugar más, digamos, reservado y profundo en los templos egipcios, ¿no es cierto? Ellos abrieron un camino de trabajo espiritual que después muchos otros pueblos fueron heredando, ¿no es cierto? No es que, digamos, eso quedó allí no más, sino que fue heredado por otros pueblos, además fueron 3.000 años y ellos conquistaron a otros pueblos, fue un imperio largo, muy largo, mucho más grande y más extenso en años incluso que el imperio romano, por ejemplo, que fue tan importante también para la historia occidental. Entonces, uno va hurgando y va encontrando mucho aporte de los egipcios a otros pueblos, ¿no? Incluso en las construcciones también, así que yo creo que ha sido mucho más influencia de lo que uno lo puede ver, mucha más influencia de lo que uno puede observar a simple vista, la de los egipcios en los otros pueblos, ¿no? Es fascinante. Fabiana, acá están haciendo otra pregunta, quieren saber cómo murió don Santiago. Don Santiago murió en un accidente de auto en la ruta 8, kilómetro 588, que hoy está señalizado con una flecha con dirección al cielo. Era un día, era un 3 de julio de 1962, ese día nevaba y el auto patinó, él no manejaba, manejaba otra persona y murió ahí instantáneamente, en esa época no se usaba el cinturón de seguridad, así que su frente chocó con el vidrio. Él, en estas experiencias que yo les digo que él podía ver otras vidas, podía ver el futuro, él había dicho el día anterior un golpe en la cabeza y se terminó todo, ¿no? Se ve que él preveía que próximamente podía estar su partida, ¿no? Lo dijo de diferentes maneras a muchos de los que estaban alrededor de él. Fue una muerte por accidente, ¿no? Nadie esperaba realmente eso, fue un impacto grande a nivel de su familia, de sus amigos espirituales, ¿no? Sí, creo que, vos sabés que nos mira gente de todo el mundo, estas son algunas de las maravillas que tiene esta situación de internet. Creo que lo que preguntaba Emilio es si se sabe cómo y de qué muere Leo, me parece que se está refiriendo a él. Leo, Leo es el hijo que muere en 1955, en ese momento había una epidemia importante de polio, ¿no? Y algunos niños quedaron con algún tipo de afección física y Leo, bueno, fallece teniendo 14 años. Ese fue un impacto muy grande para don Santiago, un discípulo de él decía que lo vio dos veces triste a don Santiago nomás, cuando muere Leo y cuando muere otro hijo espiritual que él había formado durante 10 años y también, digamos, ese momento fue realmente importante. Además, eso él no lo vio porque él decía que sobre había cosas que la Divina Madre le ponía como una venda en los ojos, ¿no? que serían las cosas más cercanas a él, eso sí no lo veía. Él podía ver aspectos que tenían que ver con la obra, con otros seres, con el bien común, pero quizás con lo propio, con lo personal, allí él tenía que hacer esa experiencia y quizás por eso la Divina Madre le vendaba los ojos, ¿no? Es fascinante, uno que tiene la oportunidad de haber hecho actividades y de haber visitado en las comunidades fundadas por Don Santiago, creo que, no sé si es que uno lo lleva en el alma o en la mente, pero tenemos ese perfume especial de su amor y de su dación por las almas, ¿no? que tenía Don Santiago. Cuentan, creo que es, no me acuerdo si en el primero o segundo de tus libros que algunos cuentan, es la presencia de él, ¿no? Estar a la presencia de Don Santiago era de una fuerza, una calidez, alguien se sentía algo muy especial estando con él. El ser, el ser de Don Santiago, eso lo refieren muchos de sus discípulos, discípulos de diferentes disciplinas, diferentes contextos, diferentes orígenes, hacen hincapié en la presencia de él. Que más que la, que un discípulo le dice, más que la enseñanza, más que sus ideas, me dejó su ser, ¿no? Dice, y no era el ser para mí, sino el ser para muchos, ¿no? O sea, era este sentido de comunicación espiritual profunda donde, como decía Jorge Baxenberg, el continuador de su obra, dice, él era, cuando uno estaba con él, sentía que él se entregaba totalmente, pero era distinto conmigo, con Carlos Plus, con el portero del edificio, él se iba adecuando a cada alma, entonces, y cada alma sentía que era la persona más importante para él, ¿no? Dice el verdulero también, dice el verdulero lo saludaba con mucho cariño, esto es interesante porque esto habla de la conexión con la otra alma, ¿no? Y de la desaparición de él en eso. Buenísimo. Yo me voy escribiendo acá con la gente, voy tratando de contestarles, me cuesta porque no quiero perderme ninguna de las cosas que vos vas contando, Fabi. Si les estamos comentando a la gente, les quiero comentar que en el chat que estamos teniendo en YouTube, estamos ya publicando el link donde se pueden anotar en tu conferencia de un sábado. Igual, quédense tranquilos si lo llegan a perder y no lo pueden hacer que vamos a seguir en estos días con las publicaciones. Se me pasó volando el programa, tanto esperarlo, pero se nos pasó volando. Vivi, te quedan un millón de preguntas y de comentarios para hacerle a Fabiana, pero ¿alguno antes de despedirla y de poner un poquito de música para irnos? No, la verdad que, bueno, quiero agradecerle a Fabiana porque es un punto de conexión y de atención que todos tenemos con ella porque nos hace vivir. Ella cuando lo transmite tiene ese plexo laringeo que te lleva a la atención pura, a la atención pura, a la concentración. Así que, mira, es una historiadora maravillosa. Es decir, te hace vivir lo que ella está contando así que, muchas gracias y el sábado vamos a estar ahí también. Bueno, gracias a ustedes, me encantó el programa, me encanta la producción con imágenes, con música, afina el tema, así que la verdad que hermoso, me he sentido muy bien y bueno, crean ustedes un clima para que uno pueda también, digamos, expresarse libremente. Muchas gracias. Y eso que nos faltó Rodolfo, que es una pieza fundamental de este grupo. Faltó la música. Cuando vea, Rodolfo, el programa, mañana va a decir, ah, ¿por qué me lo perdí? Igual. Ahí estamos poniendo de nuevo en imagen el link. Uf, yo sé que se van a enojar todos, pero no se enojen, el sábado háganle todas las preguntas que quieren a Fabiana. No se pierdan la conferencia de Fabiana porque realmente lo que te dijo Vivi, yo lo siento desde el principio. Contás todo. Si yo hubiera tenido una profesora de historia como vos, Fabi, yo hoy sería colega tuyo. Mirá, mirá lo que te digo. Fabi, muchas gracias. Sabés que contás con nosotros todo lo que nosotros podamos hacer de difusión y de todas las cosas va a ser un gusto. Y invitarte al programa por otros temas también. Mirá, arrancamos con Egipto, seguimos a full con Don Santiago y como todos nos apasiona la vida del querido Tano con el que le decimos con tanto amor y con mucho respeto. No sé, tendríamos horas para hablar de él porque han quedado un montón de anécdotas y de historias. Mirá acá cómo pregunta Juan José Martínez. Y bueno, Juan, anotate para el sábado, Juan, que enojes conmigo. Juan nos sigue hace muchos años y nos estuvo buscando y nos encontró ahora. El programa también se ve por qué sale tan tan bien, Fabi, porque lo tenemos Adrián, que es un genio con esta aplicación. Maravilloso. Es uno más del equipo y la verdad que ha sido también Providencia al haberlo encontrado este año. quinto programa y si no me equivoco es la novena temporada de Vuelos Cabo. Lo cual, ¿qué me contás? Era tan joven yo cuando había empezado con esto, era tan joven, pero bueno, te vas a ver. Es así nomás. Perdón Ricky, Fabiana estuvo en otros programas de Radio Vuelos, ella estuvo presente, así que con nuestra compañera. viniste a varios programas, excelente, echaba fuego la radio con ella, como hoy, era un... Nos vamos a ir escuchando un poquito de música, Power of Immortality, perdónen mi inglés que es peor que el de Minguito, pero la música y el video que van a ver ahora mientras nos vamos es sensacional. Van a poner un broche de oro a esta presentación. Gracias Fabi, agradecemos a la Fundación CAF por darnos este privilegio de confiar en nosotros una vez más y de tener esta oportunidad de hacer este programa tremendo. El de hoy es una joyita, yo sé que va a haber mucha gente que lo va a seguir viendo por internet en los próximos días. Gracias Roberto, también a vos, gracias a todos, yo sé que me quedo como un desagradecido con un montón de gente, pero bueno, se los agradezco la semana que viene. Chao Fabi, gracias, hasta el sábado que viene, hasta el sábado que viene, que no los sábados, miércoles de 21 hasta que nos raja, hasta que nos echa Adrián, desde la 21 a la de la. Dale, chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao. chao, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.